¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Pokémon GO y hoy he venido de caza nocturna. Mi idea es capturar pokémons que no aparezcan durante el día y además capturar un gimnasio. Creo que... a ver, vamos a coger esto porque he parado. Creo que he conseguido descubrir un formato para grabar que está muy bien. ¿Estáis viendo? Es completamente de noche, pero completamente... Bueno, está amaneciendo un poquito, son las 6 de la mañana. Y la idea es irnos de caza y a la vuelta capturar un pequeño gimnasio que hay aquí. ¿Veis? Que está ocupado por ese miembro del equipo azul. Y veremos qué puedo hacer. Creo que he conseguido el formato para grabar adecuadamente. Es decir, que ahora estaréis viendo mi cámara para ver por dónde voy. Y además estaréis viendo el formato del móvil en buena calidad. Que al final es de lo que se trata, de que lo veáis en buena calidad. Y creo que así estará bastante mejor porque podéis ver por dónde voy y cómo lo grabo. Y aparte, lo veréis en buena calidad en lo que es el juego. Vamos a usar... Mirad, si le damos aquí, ¿vale? Vais a la tienda. Espera que se enfoque un poquillo. Aquí. Vale. Ah, no, a la tienda, no, perdón. Si vais aquí a objetos... ¿Vale? Incienso, ¿vale? Con esto traemos a los Pokémon salvajes hacia nosotros durante 30 minutos. Lo usamos directamente. Aparecerá un efecto así. ¿Veis? Ese efecto como violeta. Y ahora se supone que los Pokémon tienen que venir hacia nosotros. Se supone. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir por aquí. Vamos por esta calle. Creo que he conseguido que la cámara se vea mejor. Y aparte, que veáis el juego y por dónde voy al mismo tiempo. No ha sido fácil. Me ha costado muchísimo encontrar una maldita aplicación que grabe tanto el iPhone como lo que es... ¡Eh, eh, eh! ¡Undratini! 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 ¡Carga, malito bicho! ¡Por qué no la da! Vamos. Ahí estamos. Nuestro primer Pokémon de hoy. Un Duratini que no se ve. Vamos a fallar la Pokéball. Porque sabéis que a veces esto tarda en cargar. Es cierto que los servidores todavía van muy mal. En serio. Van muy, muy mal porque... El juego acaba de salir y le está costando bastante arrancar. Pero es lo que hay. Ahí está el Duratini. Ahora sí lo veis. Ya os lo digo, tarda en cargar a veces. Pero bueno, a ver si lo capturamos. Que Duratini no lo tengo y la evolución... Os lo dije en mi... Ah, no os lo dije. La evolución de Duratini y la segunda no. O sea, la tercera. Dragonair es de mis Pokémon favoritos. Siempre soy de Pokémon de tipo Dragón. Y Dragonair me encanta. O sea, pero me encanta. Así que perfecto. 38 puntos de combate, que no está mal. Dentro de poco subiré unos vídeos sin jugar. O sea, simplemente explicándoos cosas. Cómo funcionan, lo de las Poképaradas. Los puntos de combate. De las tiendas. Y fijaros que por aquí cerca tenemos un Pikachu. ¿Vale? A ver si tenemos suerte y bien hacia nosotros. Porque quiero el Pikachu. La verdad, es un Pokémon que aparte de ser fuerte me gusta. Y es el característico de la saga. Y lo quiero. Lo quiero para nuestro equipo. Creo que sí. Y se supone que con el incienso este tendrían que acercarse a nosotros muchos Pokémon. ¿Vale? Lo que os comentaba. Estoy deseando que salga el juego en España. Para que deje de haber problemas de servidores. Porque se cae cada dos por tres. Y si os fijáis en mi zona. Son todos. Están todos los gimnasios ocupados. Por gente del equipo azul. No sé por qué. Pero es de locos. Es de locos. Cómo juega la gente a esto. Es una pasada. Y mirad. Aquí estamos tranquilamente por la calle jugando nuestro Pokémon GO. Espero que se oiga bien y se vea bien. Confío en que se esté grabando la aplicación del móvil. La verdad. ¿Eh? Por aquí venimos. Y confío en que se esté grabando. Porque quedaría bastante chulo que veáis por un lado. Me han hecho un pequeño overlay temporal. ¿Vale? Y creo que quedaría bastante chulo para que se viera el juego. Y a la vez. Lo que es el. Lo que es por donde yo voy. A partir del especial 2000. Pues meteré mi cara también. Haremos tonterías. Pero para eso hay que llegar al especial 2000. Que os recuerdo. Que será un 2.0. En un vídeo de preguntas y respuestas. Así que por favor dejadme vuestras preguntas. Tanto en Twitter como en Youtube. Con el hashtag withzackresponde. ¿Vale? Para el especial 2000. Podéis preguntarme lo que queráis. Que no tengo ningún problema en contestaros cualquier cosa. Y un Magikarp. Un Magikarp. No está mal. Tenéis que darle en la zona verde. ¿Veis? Ahí. Perfecto. Lo hemos capturado también. Vale. Estamos a punto de llegar a una Pokeparada. De hecho hay dos. Es bueno que vayáis a las Pokeparadas. Porque ahí os dan bastante Pokeballs. Os dan huevos. Os dan pues pociones. Inciensos. Y así no tenéis que comprarles en tienda. ¿Veis? Simplemente llegáis. Le dais a la Pokeparada. Estoy deseando. Os lo digo de verdad. Aunque ya lo tengo. Que salga el juego en España. Para que arreglen el tema de los servidores. Porque no es normal. Como se peta. Y se hace un poco pesado de grabar así. Así que nada. Seguimos. Vamos a la siguiente Pokeparada. Y a ver si nos aparece algún maldito Pokémon. Que por aquí hay Pokemons bastante chulos. Ese de ahí creo. Este de. Este de aquí arriba. No sé cuál es. Pero. Sí sé cuál es. Lo que pasa que no me sale el nombre. Y creo que es fuerte. Pero he visto a gente con unos Pokemons chetadísimos. En serio. ¿No os hacéis una idea? De lo viciada que está la gente. Ahora mismo. Al Pokemon Go. O sea. Es una locura. En Estados Unidos o en. Australia. Pero que se están matando por la calle. Con el Pokemon Go. Y ojo, ojo, ojo. Un Caterpie. Oh. Un pedazo de Caterpie. Ah no. Un Metapod. Un Metapod. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Yo soy bastante bueno lanzando. Aunque sea con la izquierda. Calculo bastante bien. Al principio ha costado un poco. Y un Metapod dentro de lo malo. No está nada mal. No sé si esto estará enfocando. Eh. Que se ha escapado. Por fin, Dios mío. Lo que ha costado capturar a este bicho. Casi tres minutos para capturarlo. Pero bueno. No está nada mal. Otro Pokemon más para la lista. Ya debo tener como 50. O una cosa así. Y ahí estaba el Dragonite creo. Donde estaba lo del Metapod. Otra Pokeparada. Y había otro Pokemon ahí, eh. Lo he visto. Había otro Pokemon. Había otro Pokemon. Es un Shell creo que se llama. A ver si le puedo dar. Perfecto. Shellder, Shellder. Bueno, casi. Eh. Me lo ha parado con el Caparazón. Qué desgraciado. Vale, ahora sí. Venga. No. Ojo. Están tontos los Pokemon hoy por la mañana. Eh. Le he dado. Le he dado con el rebote. ¿Lo habéis visto? Vamos. Ahora sí. Hay una forma de lanzar la Pokeball con efecto. Que os da más puntos. Lo que pasa es que yo con una mano no soy capaz. Y menos con la izquierda. Pero ciertamente os da más puntos. Y otro Pokemon capturado. Ahora que estoy pensando. Puedo mover la cámara para que veáis un poquito por donde voy. Porque deberíais. Y eso espero, por favor. Ver. El juego. En buena calidad. Y aunque a lo mejor os parecen pocos 150 Pokemons. Eh. Gente, las Pokeparadas las cogéis y en 5 minutos las volvéis a tener disponibles. O sea. Que si tenéis una cerca de casa podéis cogerla. Ir a casa. Luego al volver a salir volvéis a cogerla. Y así sucesivamente hasta que os aburráis. Básicamente. Básicamente hasta que os aburráis. Vale. Vamos a ver. Estamos llegando a la playa. Vale. La playa está ahí enfrente. Aunque no la veis. Porque hay dunas delante. Pero está por ahí. Y ahora vamos a empezar a hacer este paseo. En el que yo confío que haya muchos Pokemons. Porque una vez vine por aquí y se hincharon a aparecerme Pokemons. Os voy hinchando mientras los Pokemons que tengo. Vale. Para que los veáis. Porque a lo mejor no lo visteis alguno. Mira. Ahora mismo mi más potente Raticate. De puntos de combate. Tengo a Syl. Que está bastante fuerte. Un Ponita. Warthroth. El que me encanta. Quiero a Blastoise. Tengo a Gasly. También. Que está bastante fuerte. Y luego alguno repetido. Que los usaré para evolucionarlos. Vale. Llevamos 12 minutos de vídeo. Si no me equivoco. No lo sé porque tenga un reloj. Si no por el tiempo que le queda el incienso. Eran 30.000. Eh. Otro Shelders de estos. No quiero Shelders. Quiero un Charizard. Compañero. Mis Pokemons favoritos son los de tipo dragón. Tipo fuego. Esas cositas. ¿Sabes? Eh. Dragón sobre todo. Charizard. Un Dragonite. El Aerodactil. Este a mí me mola. Que era. Era dragón. Pero. También piedra creo. Y. Y son unos Pokémon que molan muchísimo. Por lo menos para mí. Los de tipo dragón. Siempre fueron mis favoritos. Y además. Me parecen súper fuertes. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos. Un Nidoran. O un Nidorino. Nidoran. Hembra. ¿Vale? Perfecto. Porque el macho ya lo tengo. Joder. Tranquilo. Tranquilo compañero. Que se ha puesto nervioso. Vale. Vale. Perfecto. La evolución de Nidoran. Aunque es de tipo normal. No era muy fan nunca de los Pokémon de tipo normal. Aunque es de tipo normal. La evolución de Nidoran siempre me gustó. Sabéis que la del macho es Nidoking. Y la de la hembra es Nidoking. Espero acordarme más o menos de todos los nombres de los Pokémon. Porque no me acuerdo de todos. Y la idea es llegar hasta allí y capturar ese gimnasio. El problema es que son los tres de equipo azul. Los que hay aquí en Panjón. Y yo soy equipo amarillo. Y los Pokémon. O sea. Los gimnasios son del color de tu equipo. Entonces si la misma gente captura un gimnasio. Es decir. Que si vosotros encontráis un gimnasio de alguien de vuestro equipo. Podéis dejarle uno de vuestros Pokémon. Para que le ayude a defender. Y así también nos darán monedas. O eso creo. Lo veremos más a fondo. Cuando tengamos ahora este gimnasio. O en su defecto. Cuando encontremos un gimnasio de alguien de nuestro equipo. Debería aparecer más Pokémon con el polvo este. No es tan fácil capturar Pokémon como os creéis. No es. Voy por la calle me aparecen 200. Pero. Un Ponita. Vale, vale. Un Ponita. 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 Además tengo tres creo. Y así lo puedo evolucionar a rápidas. No. Oye. Están tontos. Eh. Se ha escapado. Bueno no pasa nada. Jorsia este no lo tengo. Este no lo tengo. Vamos. Vamos. Hoy día cuando se escapan los Pokémon. Imaginaos que os aparece un Charizard. O un Blastor. Y se os escapa. O sea. Podemos flipar. Directamente. Y nada. Hemos capturado al. Bicho este. Aquí es parecido. Un Eevee. Perfecto. Porque las evoluciones de Eevee están bastante chulas. Tiene tres. Y. A ver si lo capturamos. Dejad de enfocar para allá. Un poco para acá. No sé si se enfoca bien el. La GoPro. Enfocar el teléfono. Siendo. Tan oscuro. Y estamos. Ahora sí. Ahora sí. Os dije que esta calle. Este paseo es la de la clave. O sea. Siempre que vengo por aquí. Hay como doscientos mil pokémons. Y. Subimos a nivel siete. Dejad de gente. Quince pokémons. Del gimnasio ni dios. O sea. Está chetísimo. Y. Aún así. Los puntos de combate. No dependen tanto del pokémon. Sino que os pueden tocar el mismo pokémon. Pues. Me puede tocar un Wublasur con. Por ejemplo. Este tiene 99 puntos de combate. Y me puede tocar otro con. 80. Y. Ojo. Este tampoco lo tengo. Un Dodrio creo que se llama. O Doduo. Dodrio es la evolución ¿no? Sí. Doduo. Vale vale. Vamos. Vamos. Odio cuando hacen eso. Porque se te pueden escapar. Vamos. No sé. Tengo que ver. Praticar lo de tirar la bola con efecto. No sé cómo lo hace. Se supone que hay que lanzarla. Y darle hacia atrás. Como la lanzas en la serie. Pero. No es fácil. Voy a dejar de intentarlo. Porque al final se me escapa el Doduo. Y no lo tengo. No. Pero es que si la agarras no. Ahora. Perfecto. Y hay que ver. Porque te dan más puntos. Y los puntos vienen bien. Para subir de nivel. Porque cuando subes de nivel. Te dan bastantes recompensas. Y. Otro Pokémon capturado. Está haciendo una mañana bastante. Una mañana noche más bien. Era las seis y media. Cuando empezamos. Bastante fructífera ¿no? Nos está yendo bastante bien. Y ya llegamos al primer gimnasio. Vamos allá. Vale. En los gimnasios básicamente. Vosotros aquí elegís a vuestro equipo. ¿Vale? Vamos a poner a este. ¿Eh? Vale. Aquí básicamente lo que tenéis que hacer es. Pulsando aquí. Al Pokémon rival. ¿Vale? Atacáis. No. He cogido mal el móvil. He cogido mal el móvil. Pulsando aquí al Pokémon rival. Atacáis. Podéis desplazaros hacia la derecha. Ahí. Ahí estáis viendo. Y veis las barras azules que hay arriba a la izquierda. Debajo el nombre. O sea. Debajo la vida de mi Pokémon. Cuando se carga. Usáis la habilidad especial. Que se ha cautilizado ahí. Raticate. Que es el hiper colmillo. Entonces lo que tenemos que conseguir es eso. Cargar la barra azul. Y usar nuestro ataque especial. Con una mano lo siento. Pero. Esto se supone que tiene que ser más fácil. Pero como estoy con una mano. Cada vez que usa hiper colmillo. Me revienta. Y la pena es que. La vida que os quiten de los Pokémon. Luego no la recuperáis. Tenéis que usar pociones. Es lo que toca. Lo bueno es que tenemos muchos Pokémon para atacar. Y. Vamos. 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 Está un toque. Está un toque. Ponita. Ponita lo revienta. Vamos. Ponita. No. No. Vale. 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 Perfecto. Nuestro primer gimnasio. Gente. Nivel del gimnasio 1. PX más 150. Y prestigio al equipo azul. Que le quitamos de 2000. Está bastante bien. Y ahora que está en blanco. Le damos. Y ponemos el Pokémon que nosotros queramos. Le damos a más. Y vamos a dejar a. Bulbasaur defendiendo. Y. Vale. Espero que se esté enfocando bien a GoPro. Vale. Ya estamos llegando. Así que. Lo vamos a ir dejando por aquí gente. Os recuerdo que tenéis el enlace a mi Twitter. A mi Facebook. Y a mi correo electrónico en la descripción. Os recuerdo también. Que en los vídeos de Pokémon. No os saludo gente. Porque. No puedo. Estoy por la calle. Y no puedo saludar. Espero que os haya gustado este vídeo. Que me mata el río automático. Será desgraciado. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis darle like. Y compartirlo. Si es así. Y nada más gente. Nos vemos. En el próximo vídeo.